Familia, hoy vamos a terminar con los decks de la nueva caja, hoy vamos a ver el último deck, el cual es el deck de Magistus Se ha posicionado como el peor de todos los decks que salieron en esta nueva caja, así que por eso es que lo empujamos hasta el final Aún así, hace muy buenas jugadas, es decente el deck Hola que tal, salen aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y les presento esta versión del deck de Magistus, nada más con dos copias de cada cosa, ya que la verdad es que es muy caro Si tienen la tercera copia de alguna de las URs, pónganla, son muy buenas, son los buscadores básicamente Este te usa cualquier carta de Magistus y Trampa y este te equipa a tu Magistus Link, el cual te va a poder permitir buscar cualquier otra cosa Este también en el momento que se invoca, puedes equiparle una carta Entonces, muy importantes, otras cosas del deck son cartas para fusionar, la polimerización También tenemos cartas para revivir, con una sola copia es más que suficiente Y esto nos puede dar muy buena jugabilidad Y esta nos permite hacer más invocaciones en nuestro turno Casi en verdad vamos a usar el primer efecto de invocar nada más una sola cosa Pero en caso de que podamos invocar más de una cosa, lo puedes tirar al cementerio y listo Todas las demás cartas son cartas staples, como verán Muy importantes para contrarrestar en meta actual Y de habilidad, pueden usar la que ustedes deseen La verdad es que al principio estábamos sin habilidad y pues íbamos bien La habilidad nada más es en caso de Vale, como extra deck, dos copias de la fusión, debido a que tenemos dos polimerizaciones Una copia de el sincro, igual y este lo pueden subir a dos si es que tienen las tres copias del cantante Un exit cualquiera, un sincro cualquiera extra también Este es parte del mismo arquetipo, te puede limpiar el background del oponente, muy bueno Y tenemos el link muy importante que es el buscador Dos copias es más que suficiente, no necesitamos más Ya que también podemos recuperar desde el cementerio esta cosa Con esta en el cementerio Vale, esa fue la explicación rapidita del deck Vámonos a las repeticiones Como siempre, todas fueron grabadas en vivo Si quieren ver más duelitos, si quieren ver más pruebas de otros decks también Los invito al YouTube morado Links en la descripción Ahora si los dejo, que se diviertan Vámonos a los primeros duelos Aquí estábamos con Quintón sin ninguna habilidad Como les dije, se puede jugar sin habilidad Nos toca contra un pecas Nos hace su habilidad Regresa una carta, tira otra wey Por alguna razón tira ese wey, pero bueno Tira otra desde la mano, entonces Más bien fue aceleración lo que hizo Quitar más cartas del deck Vale, ahora si, exit, rebelión Habilidad Vamos a saltarnos la invocación Habilidad, tira el cementerio Y puede buscar la carta de magia Pero busca la red de trampa Entonces dije, seguramente la tiene ahí Si, efectivamente Tiene la carta de rank up Y ahora si nos deja el negador Vale, sacamos una carta Invocamos, primero lo ponemos boca abajo Lanza prohibida, vale Activamos efecto, nos lo niega Activamos nuestra carta para poder invocar más cosillas Nos permite invocar a los dos Ambos activan efecto Este se va a equipar Y ahora si, podemos sacar otro monstruo Y podemos hacer la fusión Ojo, la fusión te permite usar Una carta de equipo como si fuera Un material Entonces usamos a las dos cartas que estaban aquí Que estaban equipadas Activamos efecto, recuperamos Con eso se revive otra wey Y tenemos para hacer Sincro A la fantasma Dos manadas se destruye Pum pum Y hasta cabrón que pueda hacer algo Con nada más una sola carta Siguiente duelito Aquí ya habíamos cambiado al yugis Ahora si ya tenemos el robo del destino Empezamos con este Se invoca Se equipa la carta de link Buscamos otra carta Activamos el trimagistus Para invocar Se nos saca La carta de poliminación La usamos de una vez La misma jugada Usamos la carta de equipo Junto con La otra Para poder dejar a este wey La ponemos en modo defensa Porque tenemos 1800 Carta boca abajo Dejamos espacio vacío Por si las moscas Porque casi siempre Lo que le sucede a este deck Es que Se queda sin espacios Y ya no puede Activar efectos O cosas así Este wey por ejemplo Necesita tener Si o si un espacio vacío Si no No puedes Activar su efecto Revive Carmesín Saca otros dos weyes Y aquí Es el momento Vamos a esperarnos Hasta el tirano Y ahora si Le robamos al tirano Listo Ya sin el tirano No podía hacer nada Y ya le hemos quitado Un montón de recursos Entonces estaba Muy difícil Que pudiera hacer algo Siguiente duelo Contra un Loomis y Umbra Sacamos dos cartas De magia trampa Entonces colocamos tres Es un Shiranuis Sacrifica para invocar a este Dejamos que nos pegue Tifonazo Destruimos el back row Sacamos a este wey Se activa el efecto Se equipa Pero nos aplica Cadena moniaca Negándonos No hay ningún problema Tenemos la carta para revivir Así que hacemos un link Va a tener otro monstruo Y activamos la varita Se revive Se equipa esta Y ahora si Podemos buscar otra carta Pasamos turno No queremos destruirlo El solito se Se estrella Nada más para tirar Su cementerio Pero dije bueno 800 de gratis No puse a hacer jugada Buscamos otra carta Antes de hacer cualquier cosa Invocamos Tecamos la carta De polimerización Hacemos sincro Simplemente para dejarnos Espacio vacío también Porque no podíamos usar Nuestras staples Como dije Es el problema del deck Se queda rápidamente Sin back row Sincro Agujero No hay problema Lo podemos usar Para una fusión Tenemos el IWAS Pero nos pone Cadena moniaca Teníamos aquí también Este ¿Cómo se llama? El libro de la luna Como para bajarlo Y luego volverlo a subir Pero pues como lo acabamos De invocar Pues no tenía caso Entonces lo dejamos así Y otra cosa es que No activen el efecto de esta Si aún no pueden hacer nada Entonces aquí debe haberme esperado Activa el efecto Pueda hacer sincro Se activa el efecto El solitario Revive Y le hacemos compulsory Para que no pueda hacer sincro 8 Que se quede ahí ese güey Vale Buscamos otra carta Ahora sí Libro de la luna Nos ponemos boca abajo Nos volteamos Invocamos a este Sacamos otra cosa Se invoca De regreso a otro Gracias a que se equipó Exi Shoukan Pecado malévolo Así no va al cementerio Pared No hay ningún problema Pegamos doble Le hacemos lo máximo posible Nos invoca esta Escuder a Shiranui Va a invocar a otro Cantante Pero pues con el cantante No puede hacer nada Nada más tiene dos cantantes Así que ahora sí GG Quitamos una carta Destronamos Bye Aún con tantas cartas de trampa Podemos contra él Y nos pasamos al último duelo De aquí creo que ya estábamos en leyenda Péndulos unidos Son solfacordes Vamos que teníamos tifón Empezamos Sacamos la carta de equipo Sacamos monstruo Podemos hacer de una vez la fusión Usamos el monstruo equipado Y la carta que sacamos a la mano Para hacer la fusión del Awiwis Ponemos doble set Activa la carta de magia Para sacar dos escalas Y como ya sabemos Que ya tiró una escala baja Y tiene aquí otra escala baja Le vamos a quitar la escala baja Para que Sea muy difícil que pueda hacer algo Triple set Otro tifón Destronamos Era un veiteo Sacamos otra carta Sacamos otra carta Invocamos Atacamos otra carta Para revivir Hacemos el sincro Nos hace un agujero sin fondo Este wey cuando es destruido Destruye todas las cartas Del oponente boca arriba Entonces ya le destruimos La otra escala La verdad es que Le afectó más a él Revivimos a este wey Activamos carta de equipo Pero la verdad es que Tampoco debe haber hecho eso Casi siempre que vean Que active esa carta Es cagada No la activen Hasta su siguiente turno Básicamente Ardiente rojo Atacamos directo Atacamos directo Y listo De todas maneras Estaba muy difícil Que pudiera Recuperarse el wey Y bueno Ese es el deck De los Magistus Espero se hayan divertido Con él Como dije la verdad Es que tiene muy buenas jugadas Y aun cuando tenga Disrupción el oponente Puede ser que todavía Tengas algo que hacer Por ejemplo Si te regresan a la mano La carta Puede ser que tengan La carta de magia Para poder invocar Nuevamente A varios monstruos Si te hacen cadena O algo que impida Tus efectos No hay ningún problema Los haces link Y puedes revivir Cosas así Entonces Si es un deck decente Pero pues el meta actual Es tan poderoso Que esta cosa Básicamente está Al final de la fila Y también Al final de mis videos Pero bueno De nuevo espero que se hayan divertido Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau